Don Alberto Liner, usted se hizo muy amigo de Don Chico Orlich y de Mario Quiroz Azo, o por lo menos cercano. No, era muy amigo mío, pero Mario Quiroz a mí me tendió la mano. Había un lugar famoso que se llamaba El Alpino, donde estaba ahora la Pozuelo en la Uruca. No. No, ¿dónde era? No, no. Ese no estaba. Onde es la Pozuelo, ahí estaba El Alpino. Sí, sí, por eso. Hace 1922, 1923. Eso fue lo que quise decir. Y después se pasó ahí ahora en frente de la corte. Sí, al frente del Potrero de los Gallegos. Así se llamaba. Así es. Ajá, el Potrero de los Gallegos. Y ahí había un golfito. Ahí había antes que llegara El Alpino. Un golf chiquitito. Era un golfito. Sí. Un golfito. ¿Qué era? Para jugar golf. Sí. El golfero, ¿verdad? Y llegaba en los chiquillos, llegaba uno con sus hijos y jugaba golfito, ¿verdad? Y en eso apareció El Alpino. Entonces, El Alpino construyó ahí una serie de chozas y eso se convirtió. El Alpino de la Pozuelo se convirtió en El Alpino. Ahí es un viaje muy largo. Era el que hizo El Alpino. Bueno, pero ahí llegaba Don Chico. Bueno, El Alpino se hizo tan popular que ahí llegaba Don Chico. Yo no sé si por qué ser El Alpino. Con Mario Quirós. Con Mario Quirós. Bien, nos encontrábamos ahí. La gente decía que él llegaba con Mario Quirós para que le explicara a los chiles que le hacían a él. Sí, claro, claro. Y ahí era la Costa Rica de entonces. Porque yo tengo historias y mi mujer lo recuerda muy bien a Don Chico Orlich haciendo cola en el Cile California con Marita, la esposa que todavía vive. Sí, claro. Para entrar a ver una película y diciéndolo. Y mi mujer mexicana en ese imperio que era México, era el presidente de la República. Impresionada. Era impresionada de ver al presidente de la República. Sí, sí. Usted diseña el hospital de la anexión de Nicoya y diseña la clínica Clorito Picado, que es la primera de esas clínicas periféricas importantes. Las primeras, sí. Se le termina el contrato de tres años. ¿Y qué pasó? Y ahí sigue. ¿Pero le dieron otro de tres años o qué le dieron? No, no. Lo contrató la caja. Como empleado de la caja. Como funcionario de la caja, sí. ¿Y qué dijo su señora? No estaba cabreada, no quería volver a México. No. Sí quería volver a México. Ya para entonces, ya teníamos dos hijos más. El hijo mayor mío, yo tenía una mujer con la que vine, pero mi segundo hijo nació aquí en la bíblica, en la antiquísima bíblica. De hecho, casi nace en la grada de esa entrada. ¿En el 63, 64? En el 62. En el 62. Ahí nace mi hijo mayor y después nace otro. Ya, pero es interesante porque yo vine con una mexicana. El que nace aquí es gestado en México y nace aquí, pero mi tercer hijo nace en México porque nos vamos de vacaciones, son diciembre, está gestado aquí y nace en México en enero. No se puede regresar mi mujer porque le empiezan los problemas de parto y la tuve que dejar y yo regresar. Entonces, ese es otro mexicano y después ya todos son hechos aquí. ¿Cuántos hijos son? Tengo siete hijos. Hechos aquí, ensamblados aquí. Todo distinto. Todo aquí, sí. Todo. ¿Qué pasa después? Y tengo 19 nietos. 19 nietos. ¿Qué pasa después del diseño de la Clorito Picado? ¿Qué pasa? Me parece que hay un proceso paralelo ahí. El Hospital México por un lado y todo lo demás que usted empezó a hacer por el otro. Cuando se terminó el Hospital México, el Hospital México se inaugura en 1969 y todo y viene aquí. ¿El presidente era José Joaquín Trejos? El presidente era José Joaquín Trejos. ¿Y con él también tuvo relación? Sí, no mucho, pero Diego Trejos, el hijo de él. Sí, el arquitecto. El arquitecto Diego Trejos. De alguna manera nos hicimos amigos. Sí. No era así como muy amable. Pero de ahí. ¿Y qué pasó después de que usted diseñó el Hospital de la Anexión y la Clorito Picado? ¿Le asignaron más trabajos después del mes? Bueno, es que todo eso no es una cuestión así. Eso fue una cuestión diseñada por nuestro asesor en México, que se llamaba Manuel, un doctor que era administrador también, especialista en diseños de programas, director del Hospital de la Raza, el hospital más grande de la Ciudad de México. El doctor Manuel Barquín, y él diseña todo el programa de desarrollo de la Caja. Hoy en día, ese programa sigue vigente. Sigue vigente porque es como un sol. Eso nace con unos hospitales principales que después se convierten en el hospital hoy Calderón Guardia, el hospital médico, el hospital San Juan de Dios y el hospital de niños. Que en ese entonces se estaba construyendo. El hospital de niños se inaugura antes del México. Yo me imagino que usted conoció al doctor Sáenz también. Sáenz Herrera. Totalmente, vicepresidente de la República, don Chicorlis. Claro que sí. Y primer director del Hospital Nacional de Niños. Le doy otra impresión. Don Francisco Huete, que yo le acabo de hablar, el administrador del México, me lleva a pasear por ahí por Coronado, porque él tenía una finquita por ahí. Y me dice, vamos por aquí, voy a llevarle una finca y le voy a presentar a un hombre. Ese hombre era el doctor Sáenz Herrera. Sáenz Herrera, productor de leche también. Con botas de hule, botas cocorí. Colibrí. Colibrí. Ay, ordeñando. Vicepresidente de la República. Chí, mano. ¿Cómo es esta cara? Bueno, entonces esas cosas me van impactando a mí, me van emocionando. Digo, yo aquí de alguna manera puedo hacer carrera. Y yo, bueno, bueno, y él me tendió también la mano. El doctor Escalante me ayudaba mucho en ese sentido. Y Rodrigo Fournier eran dos personalidades que yo nunca podré olvidar en mi vida. Sí. Después aparece en mi historia un señor que hoy está cumpliendo 90 años. Guido Miranda. Ah, yo escribí una biografía de él. Hoy, 24 de julio, está cumpliendo 90 años. La única biografía que existe de él. Él llega en el año 70 con don Pepe. Ajá. ¿Qué pasó con él? Bueno, yo conozco a don Guido Miranda. Por, no, él llegó antes. Pero en el 70 es nombrado gerente. Ah, bueno, llega a la caja. Sí, en el 70. Llega a la caja de subgerente. Subgerente médico. Subgerente médico en la gerencia de Rodrigo Fournier. Sí, exactamente. Pero yo lo conozco en el hospital. México. No, en el hospital. ¿San Juan de Dios? No, en el policlínico. Entonces todavía policlínico. Sí, en el Calderón. Y ahí lo conozco. Por instancias de Rodrigo Fournier y de Fernando Escalante. Y ahí me encuentro con un hombre así de demasiada estatura. Muy fuerte. Muy sabio. Y nos hicimos un de carne. Y seguimos un de carne. Porque cuando él llega, la parece, él es gerente. Sí. Y ahí empezamos a tener contacto. Empezamos a dar. Y viene Genaro Valverde. Sí. También como gerente. No, como presidente ejecutivo. Ya, presidente ejecutivo. Primer presidente ejecutivo. Estamos hablando del año entonces 74. Exacto. Porque la presidencia ejecutiva nació con Daniel Oduberquil. Exactamente. Y Genaro Valverde era muy amigo de Fernando Escalante. Y entonces, ahí hacemos una pelota y yo andaba en esa pelota. Yo era el carajillo. Entonces, carajo. Pero ya me daban pelota. Y yo no era ningún maje. ¿Y qué diseñó después? Porque usted sigue siendo arquitecto con una especialidad en arquitectura hospitalaria. Claro. Ya había trabajado con toda la construcción del Hospital México, el diseño del Hospital de la Anexión y la clínica Clorito Picado. ¿Qué pasó después? Pero, yo le conté que el doctor Manuel Barquín, el mexicano, había diseñado toda la programación de desarrollo. Cómo se iban y se deberían de ir construir la casa. ¿Qué era eso? Para decírselo rápidamente. Clínica Marcial Falla. Había un punto central, eran los tres grandes hospitales, y eso se llevaba a unas clínicas y a otras clínicas más pequeñas y a otras clínicas más pequeñas, que ahora le llaman EVAIS. Nosotros le decíamos las clínicas A, B, C, para papá, que eran clínicas de 200 metros, 400 metros, y ese programa se fue desarrollando. Entonces se desarrollaron las clínicas, la Moreno Cañas, la Clorito Picaya, después viene la Marcial Falla, después vienen las clínicas grandes, que ya ha escondido Miranda. Sí. La, la, el poder mental de Guido Miranda es gigantesco, el país no sabe, el presidente que se perdió, porque él no quiso ser presidente. Pero Guido Miranda debió haber sido presidente, pero gracias a Dios no. Y entonces empezamos a desarrollar las grandes clínicas, que son Coronado, Tibás, ¿cuál es la otra? Bueno, y todas las que están alrededor del país. Y usted diseñó todas esas clínicas. Todas hasta, hasta Tibás. Quiero decir, usted diseñó, después de la Clorito Picado, diseñó la Moreno Cañas. No, la Moreno Cañas no la diseñó yo, que es paralela a la Clorito Picado, la diseñó el arquitecto Alfredo Arguedas, que en paz descarga. Pero usted diseñó la Clorito Picado. Sí, yo diseñó. La Marcial Fallas. La Marcial Fallas. La, la de... La Carlos Durán. La Carlos Durán, iba a decir la Carlos Durán. La de, entonces, la de Tibás. También, pero esas ya son de las últimas, ¿verdad? La clínica de Tibás, es la última clínica que nosotros diseñamos, digo yo, Guido Miranda, o yo con Guido Miranda. Sí. El 28, y la entregamos el 28 de abril de 1900. 78. Exactamente. Sí, 78, porque pierden las elecciones y llega a Carazo. Y llega a Carazo. Sí, llega a Carazo. No, no. O en el 90, cuando perdió con Calderón y llegó Calderón. Fue en ese año. Exactamente. Sí, porque Don Guido Miranda está del 70 al 78. Con 78, Daniel Oduber. Con Don Pepe y Daniel Oduber. Con Rodrigo, Carazo. Pero luego vuelve con Monge y con Arias. Exactamente. Y usted sigue ahí. Pero Guido Miranda no era todavía presidente ejecutivo. Sí, fue presidente ejecutivo con Luis Alberto Monge y con Oscar Arias. Sí, entonces la última clínica es Tibás. Sí. Es del año entonces 80. Y le dejamos el proyecto del hospital de Alajuela. Sí. Le entregamos a la municipalidad de Alajuela el 26 de abril. Antes de la toma de posesión de quién? De Calderón. De Calderón. Vamos a Alajuela y le entregamos a la municipalidad el anteproyecto del hospital. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta entrevista. Tendremos, Dios primero, una nueva entrevista con Don Alberto Líner. El papá emocional de este libro. Gracias. 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 Gracias.